¿Se vienen cambios en diversas áreas de la universidad? Definitivamente que sí, porque a pesar de que tenemos la misma idea que el doctor Luis Valdez Ardián, pero esta es una gestión totalmente nueva, por lo tanto tiene que haber también cambios en las diferentes áreas y oficinas de dependencias con nuevas personas, nuevos académicos y nuevos administrativos también. Me refiero al cambio. ¿Qué le dicen los críticos que señalan que es el continuismo de la gestión? No, no. El continuismo se podría denominar con ese término cuando un gobierno ha sido malo y se va a continuar con lo malo. Entonces ahí podríamos decir continuismo, porque el continuismo suena un poco a despectivo, ¿no? Yo, pero sí lo que le podría decir que es la continuidad de las buenas obras. Eso sí le podría decir, ¿no? Es la continuidad porque somos, ustedes conocen, yo no les voy a engañar, ustedes son el periodismo de nuestra localidad y ustedes saben que yo pertenezco al mismo movimiento del doctor Luis Valdez Ardián, pero no es el continuismo, sino es la continuidad del crecimiento y el desarrollo de nuestra universidad. ¿Qué le puede decir cuando relaciona un poco a la gestión del doctor Luis Valdez Ardián, la suya que va en FASE y la familia Alcántara? ¿Algo que decir sobre la particular? Bueno, mire, con respecto a lo que es la familia Alcántara, yo los conozco a ellos desde que soy estudiante y lo han dicho por la radio nuestros opositores. Yo más bien si hubiera estado ahí les diría que me siento orgulloso de conocerlos porque todos son profesionales, ninguno es delincuente y definitivamente la amistad que nos une, que me une a ellos no implica pues una relación más allá de la amistad, ¿no? Ahora, el hecho de que hayan personas que satanizan, ¿no? Denigrando la honra de la familia, la buena honra de la familia, entonces es el problema de esa persona que odia y que envidia. Lo que yo sí les sugiero a todas las personas que me escuchan es que hay dos cosas que nunca hay que hacer en la vida, ni odiar ni envidiar, porque el que odia y el que envidia es como abrir las puertas de su corazón y dejar que el demonio, el diablo, Satanás, ingrese a ese corazón, ¿no? Entonces, el que odia y el que envidia se mata a sí mismo, se aniquila a sí mismo, y el que es odiado y el que es envidiado más bien vive lo más tranquilo de la vida. Eso no hay que hacerlo jamás, ¿no? El odio y la envidia apartemos de este remoto. Yo estoy seguro que quienes hablan de diferentes maneras de mi relación con cualquier familia, no solamente con la familia Alcántara, es porque de por medio está el odio y la envidia. Más allá no existe otra cosa.